Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y hoy estamos en Battlefield 4 Una partidita con tanques y demás Vamos a dar un poquito de cañita, la cuestión Uh, un tanquete ahí Dios, hacía tiempo que no jugaba así que Esto va a ser dificilísimo Hermano Vale Vamos a poner un par de minas aquí Dios, este mapa, tío Ni me acordaba de este mapa, la madre que me parió Dios, 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 vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hasta luego No, maldito cerdo Me has quitado el vehículo ¿Dónde me lleva? Tengo mi cafecito, como siempre Bah, hijo de puta Estamos perdiendo la bandera Estamos perdiendo la bandera Y el tío puede ser que esté dentro del contenedor que estaba Aquí puede ser Ah Nintendo ¿Quién se llama Nintendo, tío? O sea, ¿quién es el retarde? Que se puede llamar Como una empresa, tío Es como si yo me ponga ahora Sony Y me creo super guay Me llamo Sony Dios, estamos jodidos Este tanque está jodidísimo Voy a salir Porque no me interesa el tanque Hola Venga Cubre tú una entrada Yo cubro la otra, primo Tú cubra aquella Yo cubro esta Venga Vamos a poner el mapa Un poquito más grande Vale, está muriendo gente Y fuera, ¿eh? Hay dos Hay uno Bueno Nosotros somos cuatro Ellos son dos ¿Por qué sé que hay dos? Porque la bandera no bajaba Habiendo dos nosotros Se queda neutra Significa que hay Los mismos enemigos Dios, salió y murió Dios Estamos arrinconados Como ratas Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, vamos a morir No me dejan tomar El buche de café No abras, no abras No abras Por la gloria De tu padre Dios Vale Si abro Me van a disparar seguro Están aquí, ¿eh? Están aquí, hijo de puta En las cajas Buguito Dios, vamos a quitar el chat Porque me está Desmolestando Vamos a mirar Vale, tenemos un tanque nuestro Ahí, venga Vámonos, vámonos Vámonos de aquí ya Puede haber alguien aquí ¿Eh? Dios Puede haber alguien aquí Dice Y está Dito Dios Me cago en Tu puta Madre Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, primo Mátalo, primo Dios Abre Abre Me cago en la puta Me fornicó Tío No me deja duerme el café Maldito cerdo Ni nadie aquí, ya Buah Estamos jodidos, jodidos, jodidísimos Vamos a coger El El Jeep Grand Cherokee Con sus espejos Con sus espejos de reflejo Fijo Que ni reflejo, o sea Vamos Vamos Izquierda Maté de un tanque O un vehículo Con dos personas Ahora Somos las fuerzas de élite No hay gente No hay gente No hay gente Hay un tanque Creo Pero no hay gente Creo Lo tenía Lo tenía, eh ¡Eres mío! Ja, ja, ja Pringado Pierdo lo que viene siendo La bandera Un poco Pero Fuck it My friend Fuck it Hasta luego Primo Nos vemos en el infierno Dios Mayday 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 Me disparan Me disparan Mayday Aterrizamos aquí Y nos bajamos Y nos bajamos Y nos bajamos ¡Eh! ¡Me maté yo solo! What the fuck? Me maté yo solo O sea Tío, ha sido súper épico La bajada Joder Y me habéis jodido Y me habéis jodido Y este tío está francotirado Hombre, me interesaría mucho quedarme aquí arriba Y echar un luquedo Y echar un luquedo Venir Mirar lo que viene siendo Mira, hay gente En las torretas A la izquierda Gente en las torretas Vale, si pillas el tanque tú, colega Vale, son aliados Venga Vámonos 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 Let's go To the party Nigga Yeah, nigga Vamos, vamos, vamos Popom, pom, popom, pom Que se note Esto es Battlefield Cojones Tengo hipo Vámonos Vámonos Déjame montarme Puto ¿Dónde está el enemigo? Papam, papam, papam Papam, papam No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie No veo yo a nadie Me bajo aquí Venga, venga, venga Vamos a ir despacito Vamos despacito Se me va a enfriar el café Me cago ¡Ah! ¡Uh! Está la lanzadera ahí fuera, eh Esa mola que te caga Pero paso de cogerla Vote next map Venga, venga, venga ¡Ahí, gente! ¡Eh, eh, 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 eh! Va a entrar alguien Va a entrar alguien Bueno, iba a entrar alguien Bandera neutralizada Al gran estilo rata ¡Dios, no! Hay un tanque ahí fuera What the fuck Bueno Pues muerte por un bug Por un bug Porque disparo contra el contenedor Se supone que el contenedor Si no se destruye Yo, que estoy dentro No muero ¡Ay! Va, Telfi, por favor ¿Cómo haces eso, tío? Dios, una 10 Esto es una 10 Quiero salir cerca, tío ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómetela, hijo de puta! ¡Cómetela! ¡Vamos, vamos, vamos! Se las come, se las come, se las come No se las come, no se las come No se las come, no se las come Me las como yo ¡Qué casualidad! ¡Ah! ¡Contraataque, hijo de puta! ¡A mí no! ¡Ya no! ¡A mí no! ¡Cabronazo, hijo de puta! ¡A mí no! ¡Que te estaba escuchando! ¡Cabrón de mierda! ¿Tú qué comete eso, tanque de mierda? ¡A mí no! ¡A mí apoyarme así, de frente! ¡Toma, cabrón! ¡Mierda, moré! ¡Da igual, tío! ¡Hijo de puta! ¡El cullillo! ¿Escribió algo? No Pobrecito No, se lo follaron Se lo fornicaron ¡Dios! ¡Qué tiempo hacía que no tocaba yo uno de estos! ¡Vamos a coger el buggy! ¡Vamos para allá, hombre! ¡A toda hostia! Estoy disfrutando como un puto enano ¡Vamos! ¡Aaah, panza ahí! ¡Aaah, hijo de puta! ¡Esto es la guerra! ¡Aaah! Voy a morir, pero me importa un carajo ¡Mate a uno! ¡Aaah! ¡Llegamos! ¡Toma, atropelle a uno! ¡Aaah! Me mató el tanque Atropelle a uno por el camino ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, como disfruto, tío! ¡Como un puto enano, tío! ¡Como un perro pequinés! ¡Con cel en celo! ¡Ah, salí en este! Tenemos un tanque ahí Hay un tanque ahí, ¿eh? Que lo acabo de ver yo en el minimapa ¡No me engañes! ¡Bansai! Esto no es un Bansai, ¿eh? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Venga, ayudo a eliminar! ¡20 de vida! Nada más que le quité esa vez ¡Eh! ¡Oye, oye! Que tú un calibre 50, ¿eh, primo? No es por nada, pero... Si te disparo con un calibre 50 en la cara... Morir debes tú Un poquito Oye, te estoy dando, tío ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos para atrás O salimos de aquí o morimos Disparando así, ¿sabes? A voleo porque Colegas, calibre 50 Disparo igual a muerte No, no, broma Se piensa que, o sea, no Por si pensáis que tengo que dispararle yo Y tengo que matarlo, no, no Un calibre 50 te dispara Y te da, si un calibre te da Ese calibre 50 te da, te revienta ¿Vale? O sea, fácil Hicimos un Bueno, es un 7.62 Perdón, da igual, igualmente te revienta Al cráneo, o sea No hay que darle 18 millones de balas Para poder matarlo Calibre 50 7.62 ¿Cómo vienen? ¿Tú follados? Nuestro gran colega El kamikaze Hijo de puta Hay que ratear un poquito Vale Hay que ratear un poquito Te he dado con uno de estos, ¿sabes? Casi, casi Esto es muerte instantánea ¡Aaah! ¡Adiós! Hay que ratear un poquito Vale Para subir Lo que viene siendo Los puntos negativity Que creo que es muy positivo Pero Fuck it Vale Este edificio se puede romper La parte de arriba No Solamente la parte de abajo Vale Apretamos el control Apretamos el control Y avanzamos Va avanzando despacito Y si queremos avanzar seguro Podemos avanzar despacito Y Que nos están reventando el culo por la espalda Te acabo de ver Me pareció verlo, ¿eh? ¡Es el helicóptero desde arriba! ¡Nos está haciendo un picado! ¡Aaah! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Nos bajamos! ¡Dios! ¡Tu puta madre! Eh, eh, eh ¿Y este vehículo? Acaba de aparecer un coche por aquí Caminando ¡Es mío! ¡Primo! ¡Es mío! ¡Me lo apunto! En mi Libreta de hijos de putas muertos En realidad estoy emocionado, tío Por jugar una partida De bate-fi así, tío La dividiré en dos Seguramente Bueno, no Quedan 200 puntos No es nada Voy un 6 positivo Por ahora Por ahora voy bien Con casi el doble Bueno, con la mitad 50% El coche voy volando Volando voy Volando voy Volando vengo Vengo Dios Dios mío Es espectacular, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, joder Tenemos un mini Un little Hombre, pensaba que iba a subir, ¿sabes? Porque Yo soy así Soy especial Vamos, vamos, vamos Después de esa eliminación así Con el cuchillazo Con el cuchillazo, tío Que me fueron a reventar Y al final Terminó ¡Muerto el tío! Dios Eres un cerdo Más matado que un pepino Eso no vale El tío estaba ahí agachadito Como una rata, ¿eh? Estaba agazapadito Bastante bonito Bastante bonito Agazapadito ¿Me podemos empe... ¿Dónde está este tío? ¡No, no baje! ¡Ah, mierda! No podemos subir Está cerrado Me cago en la puta ¡No, me va a matar! ¡Una calibre 50! ¡No! No sé ni cómo he sobrevivido a eso, ¿eh? Te lo juro No sé ni cómo he sobrevivido a eso O sea, ahí estaba ya muerto, ¿eh? Ahí estaba muy, muy muerto Muerto, muerto por tres Y por cinco también Vale, tenemos un tanque ahí Va a entrar en la zona ¡Fan! ¡Ah, nos movemos, nos movemos, nos movemos! ¡Ahora! Incapacitado 50 ¡El tío se ha bajado! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Lo tengo ahí! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! Bueno, no lo tengo No está, no está ¡No! Yo hubiese sido epiquísimo, ¿no? Que le metiera un pepinazo y me lo follara ¡Ahora! ¡Se ha derribado el solo! ¡Ah! ¡Ah, mierda, tío! ¡Cara Murat! ¡A ver! ¡Ve! 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 ¡Hombre! Después de tener un montón de tiempo sin tocar un... Uno de estos Un mapa tan grande Pues yo creo que sí Vamos a esperar que el tío vaya llegando un poquito más adelante A ver si hay suerte Hay suerte, no hay suerte, hay suerte, no hay suerte ¡Eleva, eleva, 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 elevate, elevate! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Banzai! ¡Bossai! ¡Bosquimano! ¡No! ¡Me caí mal! ¡Aaah! ¡La bulié! ¿Cómo sabe el tío que estaba yo ahí? O sea El tío estaba mirando hacia el tanque A la izquierda, ¿no? Y después caí yo Se giró ahí, me mató Y después se giró a la parte de allá Vale Bueno Posible Toda una vida del señor es posible Bueno Tenemos una 10 Y una 10 es para ir un poquito elevado Mirar a ver los vehículos que hay Señalarlo como este Y disparar un pepinazo Y posiblemente me lo folle ¡Aaah! 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 Puto tanque, tío, me pilló Ese es porque estaba Era colega del otro, eh, te lo digo ya 16, 16, 16, 16, 10 Está bien, cojones 16, 10, beeh Para una partida que llevo un montón de tiempo sin jugar Está de puta madre A ver qué pasa Pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias por esos likes Y nos vemos en la próxima Chao